Te juro que rotundamente te equivocas Descarta ya de tu memoria mi regreso Pues nada ya de mi mereces Si fui en tus manos libro abierto Nunca yo escuché de ti, ningún te quiero No niego que fui yo quien más Quiso tenerte Y nadie de contracorriente por tu orgullo Fijas amor entre tus prisas Y en otra alcoba tus caricias Otro perfume de otra piel Yo era indecisa Es por eso que me voy Basta de estarte aguantando Si, nada puede estar cerchada en mi No, no, todo cambió Pero ahora yo me voy Y hago de cuentas que nunca te amé De la cabeza hasta los pies Muy segura hoy estoy Todo acabó No niego que fui yo quien más quiso tenerte Y nadie de contracorriente por tu orgullo Fijas amor entre tus risas Y en otra alcoba tus caricias Y en otra alcoba tus caricias Otro perfume de otra piel Yo era indecisa Yo era indecisa Y es por eso que me voy Basta de estarte aguantando Y nada puede estar cercher No, no, todo cambió No lo cambió Pero ahora yo me voy Y hago de cuenta que nunca te amé, de la cabeza hasta los pies Muy segura hoy estoy, todo acabó Y es por eso que me voy, basta de estar trasguantando Y nada puedes hacer ya de mí, no, no, todo cambió Pero ahora yo me voy, y hago de cuenta que nunca te amé, de la cabeza hasta los pies Muy segura hoy estoy, todo acabó